En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Avanzan con las investigaciones, ya que personas colaboran para las mismas sobre los asesinatos del pasado fin de semana. Es Eswin Gómez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil, que nos amplía los detalles. La Policía Nacional Civil fue alertada a través de llamadas telefónicas de vecinos de Aldea San Yuyo, indicando que se encontraba una persona fallecida. Unidades policiales se dirigen al lugar estableciendo que la instrucción era verídica, localizando en Cacerío, San Francisco, Poza Verde, Aldea San Yuyo, Santa María, Chalapán, el cadáver de Ángel Noé Flores Cruz de 40 años. Las investigaciones continúan para dar con los puntos responsables de este hecho. Esta persona presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo, posiblemente por producir de arma de fuego. Al lugar se hizo presente el fiscal del Ministerio Público e investigadores de la ley para iniciar las investigaciones correspondientes. En el municipio de San Puerto de Tinula, agentes de la Policía Nacional Civil fueron alertados de dos personas que se encontraban fallecidas. Inmediatamente, agentes de la Policía Nacional Civil se dirigen al lugar para establecer lo sucedido, estableciendo que la instrucción era verídica, localizando dos personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino, quienes fueron identificados como José Felipe Galicia, de 78 años, y María Consuelo Nájera, de 32 años. Entonces, el móvil del hecho está por establecer las investigaciones contenidas por investigadores de la Policía Nacional Civil, en coordinación con un fiscal del Ministerio Público, para dar con los presuntos o presuntos responsables de este hecho de violencia. La policía fue alertada a través de una llamada telefónica a la planta de transmisión de la Comunidad de Jalapa, indicando de una persona fallecida en una área poscosa. Unidades policiales se dirigen a establecer lo sucedido, estableciendo que la instrucción era verídica, localizando el cuerpo de una persona de sexo masculino, quien fue identificado como Wilson Omar Zacarías, de 24 años, quien posiblemente falleció a consecuencia de heridas de arma de fuego. Los investigadores se dieron presentes al lugar, fiscales del Ministerio Público, para levantar el acta de rigor. Las investigaciones se inician para dar con las líneas de investigación y dar con los presuntos responsables. Gracias por ver el video.